Buenas señoras y señores, el montaje que hizo la ministra Ione Belarra está dando mucho que hablar, porque la verdad que una ministra haga estas cosas es patético. Vicente Valle, en su informativo de Antena 3, ha informado de la manipulación que ha llevado a cabo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pero que se creía que nadie la iba a pillar, pues el presentador ha explicado cómo la ministra ha cambiado la foto del diario de ABC y la ha cambiado por otro. En la original aparecía Álvarez Cascos, solo, y en el montaje aparecía Álvarez Cascos con Núñez Feijóo. Además, Vicente Valle recalca bien que es ministra de gobierno, la que ha manipulado el diario y las casualidades de la vida. Esto ha ocurrido el mismo día en el que el PSOE anunciaba que van a crear un comité para desmentir bulos propagado por la derecha, dejando en evidencia al Partido Socialista que los que comparten bulos es la izquierda y lo hacen desde el mismo gobierno. Tenemos otro asunto que ha provocado algunos comentarios. Esta que van a ver es la portada de esta mañana del diario ABC, con una foto de Francisco Álvarez Cascos. Pero Ione Belarra, ministra del gobierno, ha tuiteado esta otra portada falsa con una fotografía que incluye a Feijóo. Pero este episodio, protagonizado por la ministra de Derechos Sociales del gobierno, se produce justo el día en el que el PSOE ha anunciado que va a crear un comité para desmentir bulos propagados por la derecha. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Escribid un comentario si queréis, siempre desde el respeto, dad un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.